El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los conspiradores versus aceleros de Monclova que corresponde al juego número 3 del 30 de mayo de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 45 de la noche y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de aceleros de Monclova y también lo podrán ver a través de NRT México y también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los aceleros de Monclova se encuentran en la quinta posición con 20 victorias y 18 derrotas mientras que los conspiradores en la Liga Sur se encuentran en la quinta posición con 19 victorias y 19 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!